Te respeto tanto como autor, Charles, que solo voy a vomitar sobre esta mierda que llamas yo. Es lo mejor que has leído en 20 años. Pues es una mierda. Te veo a los tribunales. ¿Me estás mintiendo? No. ¿Y ahora? ¿Me estás mintiendo ahora? ¿Cuando entramos en producción? Mira por la ventana. Cuando veas a un alaca volando, hacemos la película. En la pantalla das espectacular, pero eres mucho más del luprante al natural, ¿eh? Uno nos hace rico si no es capaz de tomar decisiones con rapidez y yo ya he decidido convertirte en una estrella. Pido un poco de afecto humano a una compañera de trabajo. ¡Que te jodan, gordo asqueroso! Karen ha solicitado el divorcio, la custodia de los niños y el embargo preventivo de todos tus bienes. Pues iré a las Naciones Unidas. Si Fidel Castro fue, yo también. Si él habló cuatro horas, me escucharán cinco minutos. ¡Perdóname todos mis pecados! ¡Espera, ya, ya! ¡Ligerito, hombre! ¡Uy, qué puerto! ¡Gracias! ¡Gracias!